Hola queridos, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes para compartir otra receta vegana. Pues hoy traigo al esposo de la receta de la semana pasada. El esposo, sí, el esposo de la mayonesa vegana. Gracias por todos los comentarios que dejaron, gracias por todos los nombres que escribieron. Me he muerto de la risa con todos esos nombres extraños, esas combinaciones del diferente nombre que tenía, los cashews o el cajuí, los... y todos esos otros nombres raros que ahora mismo no recuerdo. Esas combinaciones de nombre quedaron súper geniales, muy chéveres. Así que hoy traemos al esposo de la mayonesa. ¿Quién es el esposo de la mayonesa? Pues la salsa de tomate o el ketchup. Estaremos usando unos hermosos tomates rojos para preparar esta salsa de tomate o ketchup. ¿Cómo llaman ustedes en su país a esta salsita que solemos poner en las hamburguesas, comerla con las papitas fritas, horneadas mucho mejor, y en muchos otros platos? A ver, cuéntenme ustedes cómo llamarían a esa salsa de tomate. En Colombia se le dice salsa de tomate, Estados Unidos se le llama ketchup. En República Dominicana se le dicen cachú. Así que hoy vamos a preparar nuestra salsa de tomate casera. Pero antes de comenzar nuestra receta para el día de hoy, vamos a compartir este video con muchas personas, con sus amigos, por todas sus redes sociales. Y recuerda, si aún no te has suscrito a mi canal, pues es el momento de hacerlo. Comencemos entonces nuestra receta de salsa de tomate casera con nuestro ketchup. Vamos a utilizar 5 tomates para ensalada bien maduros. Puedes utilizar otro tipo de tomates, una papa, una cucharada de azúcar y sal al gusto. Lavamos y picamos los tomates en cuartos. Los vamos a poner en una sartén a fuego medio-bajo. Si deseas acelerar un poquito más el proceso, solamente tienes que tomar los cuartos de tomate y apretarlos, exprimirlos como si fueran unas naranjas. Aquí no lo hice, pero puedes hacerlo. Tapamos y dejamos cocinar aproximadamente por 15 a 20 minutos. Después de pasados los 15 o 20 minutos, nuestros tomates van a ponerse blandos y van a despegar su cáscara. Entonces es el momento de retirarlos del fuego para llevarlos a la licuadora. Es importante dejar reposar los tomates antes de licuarlos, ya que la presión del calor puede hacer que chispee o se riegue hacia afuera los tomates. Así que debemos tener mucho cuidado. Yo pude licuarlos estando aún calientes por el tipo de licuadora que utilizo. Después de haber licuado los tomates, vamos a devolverlos al sartén. Vamos a volver a cocinar nuestros tomates. Y ustedes se estarán preguntando, ¿pero por qué tengo que volver a cocinarlos si ya los cocinamos? Es aquí en este proceso cuando los tomates van a tomar ese color medio rojizo y va a tener la apariencia de salsa de tomate, de ketchup o de cachú con el nombre que lo conozcan. Añadimos nuestra cucharada de azúcar y nuestra pizca de sal. Entonces revolvemos muy bien nuestra mezcla y dejamos cocinar por otros 15 o 20 minutos bien tapados. Pasados los 20 minutos, miren la apariencia que tiene nuestra salsa ahora. Observen como las esquinas están tomando un color rojizo. Por eso revolvemos muy bien la salsa hasta integrar bien el color. Debemos revolver todas las áreas bien, 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 hasta que todo esto quede mezclado y el color del tomate haya cambiado por completo. En una taza vamos a sacar tres cucharones aproximadamente, esto equivale más o menos a una taza de la salsa de tomate y esta la vamos a poner a reposar para nuestro siguiente paso. Después que nuestra salsa esté completamente fría vamos a revolver muy bien y ya he sacado previamente el almidón de la papa, en una receta anterior se la compartí como hacerlo, es bien, bien fácil. Vamos a utilizar una cucharada rebozada de almidón de papa o una cucharada y una pizquita más. Vamos a integrar muy bien estos dos ingredientes, nuestra salsa y nuestro almidón. El almidón de papa suele ponerse un poco compacto, así que con un tenedor vamos a hacerle presión a nuestra salsa y revolvemos muy bien. Volvemos a nuestra sartén, a nuestra salsa que dejamos cocinando a fuego bajo para que siguiera adquiriendo ese color rojizo. Vieron que de nuevo vuelve a tornarse rojo en las esquinas. Entre más la dejamos cocinar, pues más roja se va a poner. Así que es dependiendo de tu gusto, qué tan roja la quieres, vas a decidir si la vas a dejar más tiempo cocinándose o no. Vamos a tomar ahora nuestra mezcla anterior y con la ayuda de un batidor manual plástico, estoy utilizándolo en este momento para no arruinar el sartén. Vamos a ir mezclando poco a poco, añadiendo poco a poco nuestra mezcla de almidón de papa con la salsa y vamos a revolver constantemente nuestra salsa hasta que podamos obtener la textura deseada. Yo quiero que se quede bastante espesa mi salsa de tomate, mi ketchup, así que lo voy a dejar cocinar bastante. Debemos cerciorarnos de que el almidón de papa esté bien cocido. Aproximo más o menos unos 5 minutos revolviendo nuestra salsita hasta conseguir el punto adecuado. Una forma muy fácil de saber que nuestra salsa ya está lista es utilizando una espátula plástica o de madera y si nuestra salsa ya se recoge del sartén completamente dejándome espacios vacíos es porque nuestra salsa está en su punto. Así que es el momento de retirar del fuego y dejar enfriar. Y estamos llegando al final de nuestra salsa de tomate. Miren qué color más precioso ha tomado esta salsa de tomate. Y aquí viene nuestro toque secreto. Es el limón. Después que ya nuestra salsa está completamente fría, vamos a agregar medio limón para darle ese toquecito especial a la salsa de tomate. Ese sabor ácido que tiene y que lo hace tan especial. Se me hizo agua la boca de solamente pensar en ello. Revolvemos muy muy bien hasta que se integre todo el tomate junto con el limón. Si eres como yo que le gustan las cosas ácidas, entonces te recomiendo añadir un limón completo o más si lo deseas más ácido. Finalmente vamos a envasar nuestra salsa de tomate, ketchup o cachú en un envase de cristal para que se conserve mucho mejor. Puedes conservarlo en la nevera durante 15 a 21 días. Te va a encantar esta salsa. Y así de fácil es fabricar nuestra salsa de tomate, nuestro ketchup, nuestro cachú hecho en casa. Miren la consistencia de esta salsa de tomate, como la llamamos en Colombia. El sabor es genial. Miren la textura que tiene. Es bastante espesa comparada con la del mercado. Igual, si deseas que sea un poco más suave, te recomiendo agregar más limón. Pues esta es nuestra receta para el día de hoy. Nuestra salsa de tomate casera hecha en casa está deliciosa. Para mi gusto puedo añadir mucho más limón. Si pensaban que no la voy a usar, pues sí, la voy a usar. Vamos a hacer una hamburguesa para mostrarles cómo queda esta deliciosa salsa casera. Aquí tengo unos panes para hamburguesa hechos en casa. Si aún no has visto esta deliciosa receta de pan para hamburguesas, te voy a dejar aquí arribita el link donde puedes ir a ver cómo fabricar estas hamburguesas. Aquí hice estos pancitos para hamburguesa, perdón. Esto los hice mucho más pequeñitos, que como está en la receta, vamos a hacer una mini hamburguesa para probar nuestra salsa de tomate. No sé por qué cada vez que digo que voy a probar se me empieza a hacer agua la boca. Así que fabriquemos nuestra pequeña hamburguesa. Aquí ya tengo mi pan partido, el que voy a utilizar y también lo tosté previamente, así hacia arriba. Lo puse a testar un poquitito, así que voy a poner aquí arriba, a ver, vamos a poner una hamburguesita de lentejas. Si tampoco has visto mi receta de hamburguesas de lentejas y las hamburguesas de hongos, te las voy a dejar al final del video para que sepas cómo hacerlas. Entonces voy a añadir aquí mi hamburguesita de lentejas, voy a poner un poco de mañonesa de coco. Les dije que la de coco era la que más me había gustado. Así que voy a poner en esta capa, voy a poner mañonesa de coco. Voy a poner mi pedazo de lechuga. La lechuga está mucho más grande que el pan. Un pedazo de tomate. Y como me encanta la salsa de tomate, voy a añadir y como es natural, pues me voy a aprovechar y voy a poner un montón. No sé cómo me la voy a entrar a la boca, pero de alguna forma la voy a poner en la boca. Así que vamos a poner nuestra tapita de... ¡Ay, qué horror! Tengo la boca hecha de agua. Nuestra tapa de pan aquí encima. Y así, miren cómo se ve esto de jugoso. Miren qué rica se ve. Vamos a ver por dónde la puedo morder. Con el permiso de ustedes, ya les digo cómo quedó esto. No les puedo decir cómo está. Está demasiado buena. Me gusta tanto el sabor de la salsa de tomate que podría por cada mordida echarle una cucharada más. Pensarás que soy una exagerada, pero me gusta mucho el sabor del tomate, el ácido del tomate, con el toquecito del dulce. Me encanta cómo sabe. ¿Quieren ver adentro? Está deliciosa. Y le voy a poner más salsa de tomate aquí encima. Me encanta el sabor. Me encanta la textura. Me encanta toda ella. Me encanta la hamburguesa entera. Y lo que más me gusta es que todo eso está hecho en casa. Bueno, excepto la lechuga y el tomate, no lo sembré. Pero todo lo otro, el pan, la hamburguesa, la mayonesa y la salsa de tomate o el ketchup, fueron hechos en casa. No me queda más que decirles que no olviden suscribirse a mi canal. Inténtenlo en casa. Recuerden, vegano no tiene que ser malo. Y ahora es tu turno. Hasta la próxima. Chao.